¿Qué haces de verte? ¡Alejate, Sparta, aléjate! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Jajaja! ¡Ostras, qué guapo! Cuando la niebla no se deja de ver cuando... ¡No, no, no! ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo! ¿Pero qué coño está haciendo? Y ahora que nadie nos ve, Sparta... ¡Jajaja! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Soy inocente, soy inocente! ¡A eso se le llama estrategia! ¡No vayan a fornicar! ¡Que nos sigue todo el mundo! ¿Eh? ¿Son Alexi y... ¿Tú eres? ¡Bro, mira los ojos! ¡Mirame a los ojos! ¡Mirame a los ojos! ¡Mirame a los ojos! ¡Vente, vente a su cuarto oscuro! ¡Mirame a los ojos! ¡Vale, vale! ¡A el cuarto oscuro! ¡Aquí! ¡Dime! ¿Eres? ¡Te quiero! ¡No! ¡Dime si eres! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡No, vale! ¡No me mates! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo a meterlos! ¡Mira! ¡Ostras! ¡Un navito salvaje! ¡Vale! ¡Yo no reporto! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Mantendré a salvo tus secretos! ¡Sere tu cómplice! ¡Mátalo! ¡Corre! ¡No! ¡Hijo de p... ¡Vente enfrente! ¡Enfrente! 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 ¡Sí! ¡A ver! ¡Voy a ser rápido! ¡Yo soy Yuno y mi compañero es Betofi! ¡O me ayudas! ¡O como me delates, Betofi te corta el cuello! ¡Pero Betofi si se puede matar, no? ¡No! ¡Entonces te corto el cuello! ¡Ven aquí señor Ángel! ¡Te tengo algo que contar! ¡Te tengo que contar algo! ¡No! ¡Ven aquí señor Ángel! ¡Ven aquí señor Ángel! ¡Ven aquí señor Ángel! ¡Yo que tuyo! ¡Señor Ángel! ¡Ven aquí! ¡Pain fuera! ¡Pain sígueme! ¡Sígueme Payne! ¡Es que esos para mayores! ¡Dime! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¿Cuánto me ofreces? ¡10 dólares! Por Paypal ¡Va! ¡Qué buen servicio! ¡Va! 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 ¡Pero quiero verlo! ¡Te prometo que no reparto! Él dice que eres un impostor ¡Va! 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 ¡Ahg Brazil! Agel!! ¿por qué lo mato así? ¡Va! Agel lo muto en frente de mi! ¡Te lo juro! ¡Adel lo muto en frente de mi! ¡Mato! Gracias por ver el video.